Estamos ya en selección y bloquear campeones. Así va a ser Coen, primer campeón eliminado, va a ser el Fizz. Pero para esta partida no está jugando Buster en la línea superior. Igualmente no quieren verlo en este juego, no quieren verlo en la línea superior o en la línea central. Es un campeón que está bastante fuerte y que puede traerles muchos problemas si quieren composiciones de peleas grupales. Para los que apenas están sintonizando, esto es Space Sports contra AFK Titans como la semifinal. Tendremos también el otro bracket donde se están enfrentando Authority Esports y Brawl Esports en paralelo. Efectivamente, Authority Esports y Brawl Esports están del otro lado. Y bueno, uno de ellos pasa a la final en contra, por supuesto, de Space Esports o del equipo de AFK Titans. Cualquiera de los dos que sea aquel que tome la victoria de esta serie. Podría ser interesante porque podríamos tener el duelo del circuito de leyendas o podríamos tener AFK Titans demostrando que ellos también tienen todo para ser los superiores. Y así fue, les están eliminando ahora a Saiyan, la línea inferior. Ojungla hizo un muy buen trabajo, o Sandrox hizo un muy buen trabajo en la partida anterior con esta campeona. Es muy interesante lo que se puede lograr alcanzar con ella. Preparar peleas grupales, evitar emboscadas, siempre es muy interesante. Solamente utilizar su cuyo en golpe básico y ya al utilizarla tendrá el control suficiente para evitar que logren alcanzarla fácilmente. Ahí está el Kha'Zix también, jungla eliminado. Al igual que la Lulu, quedan todavía buenas selecciones en la jungla. No sé si quieran eliminar al Graves, si quieran eliminar al Rengar tal vez, pero se enfocan inicialmente en la hélice. Se enfocan principalmente en esa hélice. Y bueno, Kha'Zix está fuera, Gragas queda nuevamente disponible, Graves también lo está. Dos jungleros de altísima importancia que siguen siendo muy muy prioritarios. Olaf es el último eliminado y me parece algo ligeramente peculiar. Pero bueno, podría ser que volvamos a ver la legendaria Rek'Sai de Agonistic el día de hoy. Así va a ser. Olaf eliminado, Beca salvaje nos tendrá que decir, nos tendrá que mostrar su primera selección. Tal vez sea un Rakan, Khoen. Tal vez nos muestre este soporte supremamente versátil de la línea inferior. O quiera buscar el Graves de primera selección. No me sorprendería que fuese el Rakan de primera selección. Más que nada por el hecho de que Agonistic tiene una pool bastante grande de campeones. Y más que nada el tema aquí es que justamente Rakan es de verdad el mejor soporte que hay ahora. Tendrán que darle mucha importancia. Pero deciden elegir a Leblanc, campeona que está volviendo, que volvió hace ya algún tiempo a la escena competitiva. Armándose con el Gunblade. El Sablepistola Hextage. A una construcción que se llama, que para muchos es la cosa más horrible que le pudo haber pasado a League of Legends. La gente de verdad considera muy seriamente el hecho de que esta construcción de Leblanc va en contra del principio básico de cómo se debería jugar Leblanc. Pero lo que es cierto es que es muy funcional. La verdad es que sí. Después de los cambios que le hicieron. Pues sí, esta es la que más resultados, la que mejor resultados le ha logrado dar. Después de que cambiaran como la mecánica de cómo debería funcionar o explotar gente. Ahora se demora un tanto más de tiempo. Igualmente puede tener buen potencial con algunas construcciones. Ash y Malzahar para la línea inferior. Interesantes selecciones con el Malzahar. Pueden controlar muy bien a un Rakan si de pronto lo buscan para Ascanito. Y con Ash pude tener suficiente poder de iniciativa para buscar peleas grupales cómodas. Así que no me sorprendería tal vez ver una Oriana en las manos de hamburguesa. No me sorprendería ver la Oriana ahí. Podría aparecer, pero Ash Malzahar en el Kali inferior es algo preocupante. Tahm Kench podría aparecer como soporte en estas situaciones. Pero no lo sé. O sea, realmente Tahm Kench es muy reconocido por ser efectivo en contra de Malzahar y de Ash. Pero el problema es que luego lo que sucede es que se le hace focus al Tahm Kench. Y su respuesta ante todo desaparece para siempre. ¿Será una Miss Fortune? ¿Soporte? Pues Miss Fortune o Soporte sí. ¿Puede ser Miss Fortune? Ah, es Varus. Es Varus, pero sí aparece el Tahm Kench. Varus, Tahm Kench, Agonistic y Lucre. Los campeones eran para Snoopy y para Ascanito. Pero Snoopy Coen volviendo a la escena. Snoopy, un gran tirador que lo habíamos visto muchísimo anteriormente. Reemplazando ahora a Carita Triste y a Beca Salvaje. Buscará la victoria al lado de Ascanito, que es también uno de los mejores soportes de la región. A ver si pueden superar a Sandrox y a Marley en el equipo de Carita Triste. Lo veremos, lo veremos. Snoopy siempre caracterizado por ser fuerte con estos campeones de largo rango y mucho sigamiento reconocido por Caitlyn, por Varus y por Jin en su momento. ¿Será quien jugará ahora? Del otro lado hemos anunciado un Corki que yo naturalmente no creo que se va a ir seleccionado para el carril central así como así. Puede ser una opción, sufriría muchísimo el juego temprano y el juego medio, pero no va a ser una ARI. Me parece muy inteligente, porque la distorsión puede ser interrumpida y puede iniciar peleas fácilmente. Así es, es la ARI y es el Lee Sin quien termina cayendo también. Lee Sin es un campeón en la jungla que es demasiado bueno, pero que requiere de las manos adecuadas para poder brillar de manera correcta. Pero bueno, ahora veremos si este jugador nos da buenos resultados con un personaje de tan alto nivel como lo es Lee Sin. O si simplemente cumple las funciones básicas del jungla y ya. Del otro lado, por supuesto, vemos ahí un Timo brillando, que por supuesto no va a ser un Timo. No, debería cambiarlo rápidamente, Coen. A menos que quieran usarlo para la línea superior. No, puede ser, Please Holder. Una parte alta y dolorosa. Sí, Please Holder puede ser. Es que a mí también falta a Shen en la línea superior. Esa sí me parece una excelente opción para la composición que tienen. Mucha protección para Varus. Poder de iniciativa al lado de LeBlanc. Podrían buscar en la jungla tal vez un Gragas también para tener este. Ah, no, el Graves. Claro, ahí está la opción de Agonistic. Uno de los junglas más fuertes que tenemos para este parche y para varios parches atrás también. Y la última opción para la línea superior y para enfrentarse a Shen. ¿Quién podrá ser, Coen? Porque está la opción también de un Gangplank. Bueno, realmente me gusta primero la idea de que tenemos el Shen Kencha ahí. Gangplank podría aparecer en el carril superior en contra de un Shen. Sí, es algo más o menos cierto. Podríamos ver al Renekton también que puede hacer buen trabajo de bullying. Wannar, otros dos campeones que no hacen un mal trabajo en contra de Shen. Pero no sé si va a tener esto o una selección más de confort como podría ser el caso de cualquier campeón de avance dividido. Va a ser el Gragas y este también es muy bueno en contra de Shen. Gragas para la línea superior, Coen. Supremamente interesante. El daño que puede tener en juego medio. Es que en este juego temprano es muy confiable. A menos que busque tener algo de... ¿Será el Sintop? No, no. Sí va a ser Gragas. El daño que puede tener en juego temprano si está buscando armarse tanque AP. Puede llegar a hacerle la vida imposible a Shen. El golpe de barriga le permite tener buena movilidad. Salvarse cualquier iniciativa que pueda tener Graves. Pero tendrá que cuidarse del ataque de las sombras que es normalmente una de las principales causas de muerte en la línea superior a mano de Shen. Sí, hay que cuidarse un poco de eso. La realidad es que... Es que... El Pate... Estoy seguro que es otro jugador. Sí, Aster no jugará este juego. Ok. El Pate justamente... Puede presionar muchísimo a Beke Salvaje en el carril superior. Pero muchísimo. Realmente esto es lo que hace muy bien el Gragas. Limpia la soledad rápido. Empuja. Te lleva bajo la torre. Y prepara un sumergimiento con el compañero de la jungla. Que en esta ocasión siendo un Lee Sin es bastante sencillo. Y así va a ser la línea central, Coen, donde vamos a tener mucha acción. Sería Leblanc contra Ari. Luquer tendrá en sus manos el poder de la purificación. Y hamburguesa tendrá el poder de la ignición. El encantamiento es una de las habilidades más molestas que puede haber para un campeón en la línea central. Después de que alcanza su nivel 5, es dura esta vida y la otra. Es más como una Q del Morgana, Coen. Solo que aumenta el daño que puede ejecutar la Ari. Puede ser una molestia completa. Para eso está la purificación. Y para eso está el poder del desgaste que puede ejecutar Leblanc. Para eso está el poder del desgaste de esta construcción de Leblanc en particular. Porque anteriormente Leblanc no te desgastaba. Te borraba. Sí, sí. Y ahora tiene más potencial también de destrucción de torres. Aparte de con el cambio también le permitieron limpiar oleas de súbditos. Ahora lo convirtió en una campeona bastante completa. Solo que con una construcción bastante horrible. Mira, lo de la limpieza de oleas de súbditos realmente es un reverseo de un nerf de antes. ¿El nerf a la distorsión? No, el nerf al pasivo. Al sello de la malicia. El daño que hacía súbditos se vio reducido hacia varios parches. Y luego estrés dijeron, hay que devolverlo como era al principio. Y RIP. Y RIP todo el mundo. RIP jugadores de la línea central cuando se enfrentan a un Leblanc. Pero ahí estamos en la Go for Love 108. Todo chocó en jungla contra jungla. Agonisti contra Magath. Graves contra Lee Sin. Campeones también bastante versátiles. Con mucha movilidad y con mucho daño en el juego temprano. Que le podría dar la mano arriba al Graves. Porque también puede tener un muy buen juego tardío. Y sin poder quedar un poco atrás. A menos que logre tener una muy buena actuación. En estos primeros minutos de la partida. Aprovechándose más que todo en la línea inferior de la falta de movilidad. Que puede tener Snoopy y Scannic. Se puede aprovechar particularmente eso sin duda alguna. Y bueno, me gustará ver qué es lo que es en este Carly Inferior. Porque si bien tiene una movilidad escasa. Recordemos que la velocidad de Tahm Kench aumenta al momento de consumir a un aliado. Y técnicamente es una especie de dash extra para tu aliado al momento de escupirlo. Por lo cual realmente no encuentro yo que es una línea muy emboscable el Carly Inferior. Dependerá entonces de la iniciativa que pueda tener Map Blade y Jungla. Hay mucho control. Está el silencio constante. Cuando ya sea nivel 6. Pues van a tener este combo de debilidades. Y esta cadena de control supremamente molesta. Será el agarre infernal. Será la flecha encantada de cristal. Y una iniciativa de Magath con una patada con... Puede dejar fuera de lugar a cualquiera. Así tengan a un tanque en Chalab. Sí, más que nada en la etapa temprana del juego. La patada puede ser demasiado sólida. Eventualmente el daño de este recurso va a reducir considerablemente. Pero bueno, eso será mucho, mucho más adelante. Esperamos entonces ya para pasar la direta del invocador a las semifinales. No sin antes pasar por el desfile de aspectos. Que esperemos esta vez tengamos oportunidad de sí colocar en pantalla. Puede ser, Coen. Y tendremos a Space Esports otra vez llegando a las semifinales. La semana anterior fue la primera vez en casi dos meses y una semana que perdían una partida en la final de la Go4Long. Sí, efectivamente, perdieron en contra de Brawl Esports la vez pasada. Pero bueno, 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 mi estimadísimo Fahrenheit. Estamos pasando a la grieta del invocador. En donde en la esquina superior derecha de la pantalla hay vestidos de color rojo. Tenemos a JFK Titans. Y en la esquina inferior izquierda de color azul, Coen, ellos son los chicos de Space Esports. Ahora con una cara nueva en la línea inferior, el Snoopy. Buscando con Varus tener el dominio de la línea inferior contra Sandrox y contra Mad Blade. Ítems iniciales, todo tranquilo, todo normal. Vemos un escudo de Doran en las manos de Shen. Vemos una espada de Doran también en las manos de Snoopy. Así es, escudo de Doran, espada de Doran del otro lado. No vamos a ver la construcción comenzando con espada larga, que te da un poco más de sustento. Pero es un poquito de vida extra en la línea y es el robo de vida. Y es el hecho de que este objeto termine escalando ligeramente mejor la espada de Doran. No solamente por el hecho de que cuenta con robo de vida, que es una mecánica porcentual. Entonces no lo veremos con la espada larga ahora. Pero bueno, del otro lado, ¿qué será? ¿Qué será lo que veamos? El carnet superior no me sorprende para nada ver a Beca Salvaje con su escudo de Doran. El escudo, Beca Salvaje. ¿Por qué está jugando Beca Salvaje en top entonces? Porque aparentemente otro jugador también de Space Esports estaba teniendo problemas. Oh, problemas ahí entonces. Beca estrenándose con Shen en la línea superior, normalmente el tirador de la escuadra de Space Esports. Ya nos dicen que están listos. Ah, jugador superior un par de veces ya. Vamos a ver si le va bien esta vez. Si puede rendir, igualmente que rinde en la línea inferior. Nos dicen que están listos ya los integrantes de FK Titans, pero no hay respuesta aún por parte de los chicos de Space Esports. Pero al parecer... Ahí está. Sí, ahí está. La pausa más rápida de la historia. Más repentina de la historia, sin duda alguna. Ahí está el Lee Sin Puño de Dios apareciendo en la parte superior de la pantalla. Este aspecto que pudo haber arruinado muchas partidas de no ser porque salieron Zayjay y Racken. Sí, sí. Ah, qué... No lo ha detallado muy bien esta skin de Lee Sin Puño de Dios. Pero se ve que cuando tiene la velocidad inicial, saca como grietas en el suelo. Sí, es increíble. O sea, tiene un ki arriba de 9000, definitivamente. Tengo unos intercambios en la línea central, hamburguesa, intentando alcanzar a Lukwer. Demuestra su animación de despedida. Todos van a estar tranquilos, Koi. Nadie quiere enfrentarse a nadie en este juego temprano. Hay mucho control en la escuadra de FK Titans y hay mucha defensa también en la escuadra de Space Esports. Así que lo único que quieren hacer ahora es defender las entradas de la jungla y evitar sorpresas macabras en este juego temprano. Así es. Será lo que veamos ahora, Lukwer. Entonces, en la parte central, ve a Hamburguesa, pararse enfrente y dar vueltas. Vamos a ver si esta Leblanc del Bosque Viejo puede eliminar rápidamente a Hamburguesa o si las cosas saldrán distintas en su contra. Se moviliza a Hamburguesa, evita el agro de los súbditos mientras controla el espacio. Oh, algunos intercambios que vemos por ahí. Jungla intentaba robarse la jungla enemiga, alcanzar a Agonistic, pero lo único que hace es robarse un pequeño súbdito, Koi. Y creo que esos 10 de oro le van a servir bastante. Eh, le pueden servir de algo, sin duda alguna. Vamos a ver el comienzo en Daya Rakos inicial por parte justamente de nuestro jugador Agonistic. Mientras que Maguiat va por una ruta más tradicional. Ojo, no hay mucha diferencia realmente en el resultado de esto, más allá del tiempo de limpieza total que uno obtiene. Y el momento en el que uno adquiere el nivel 3. Pero no creo que se había reflejado directamente en materia de emboscadas esto. Más que nada porque creo que veremos una ruta de 3 campamentos emboscada, regreso a base por parte Agonistic. Podrá ser ese el caso, vemos algunos intercambios en la línea superior que los dejan mal parados a ambos top laners, a El Pate y a Beca Salvaje. Tenemos en la línea inferior un buen dominio por parte de Snoopy y de Escanito. Están alcanzando y evitando que entre jungla y entre matplay puedan controlar los espacios, puedan controlar los arbustos y puedan hacer buenos intercambios. Están desgastando y están evitando que se muevan bien en la línea inferior los integrantes de Epitimes. Cuidado, entran sobre hamburguesas, no conecta casi nada el combo. Y bueno, esto termina volviéndose algo mucho más pasivo. En términos de intercambios, ¿vemos alguna victoria grande? No realmente, nadie ha consumido pociones hasta ahora. Y bueno, más allá tal vez de la jungla, pero en la jungla no hay intercambios como tal. No se han visto todavía, las rotaciones están bien. Tenemos cierta ventaja para el leasing de un súbdito, pero no es algo tan relevante ahora. El oro está completamente parejo. Ambas escuadras están muy pendientes y respetan muy bien a su contrario. Y aunque empezamos a ver la primera reacción en la línea superior, podría llegar agonístico. Podría alcanzar al paté y podrían destruir a este jugador. Ahí está el ataque de las sombras, podría quedar mal posicionado. Lo obligan a utilizar sus últimos golpes y primera sangre en las manos de Beca Salvaje. Uno a hacer el marcador y empiezan a tener la primera ventaja por 700 de oro los integrantes de Space Esports. Qué cuidado que viene la presión en la parte inferior. Estamos observando ya un leasing que se aproxima. Mira lo que se avecina. Y no está la vuelta de la esquina el leasing. Algo de daño lo obligan a utilizar su destello y también su curación. Pero logra sobrevivir Snoopy y Escanito. Logran tener todavía en sus manos su vida. Van a tener que estar un poco más atrás, eso sí. Pero la visión fue lo que más les costó en esta pelea en la línea interior. Y ahí vemos estar y recibir el sello de la malicia nuevamente. Ya los tiros de pájaro, los Hawkshots de la Ashe empiezan a ser presentes. Y empiezan a revelar los movimientos del jungler rival. O por lo menos tienen eso como objetivo prioritario. Saber qué campamentos ha hecho, cuáles no. Y dar a su equipo una noción de cuándo puede invadir. Ese es uno de los mejores pros que tiene la Ashe en la línea inferior. Poder controlar el espacio y poder controlar dónde se está movilizando el jungla enemigo. Armar jugadas a través de esto y buscar algunas ventajas en juego temprano en contra del jungla enemigo. Más que todo en esta ocasión que es agonista y que podría caer en uno contra uno contra el leasing. Si logra ser alcanzado por sorpresa. Cinco minutos de juego, Coen. Y empiezan a aumentar su diferencia de oro los integrantes de Space Sports. En la línea central y en la jungla más que todo. Porque en la línea superior están teniendo bastantes problemas contra este Gragas. Pues no bastantes problemas. Hay un asesinato a final de cuentas en manos de Beke salvaje. Pero realmente sí. No está sacando una ventaja genuina como la que uno desearía tener al momento de tener un asesinato extra. Pero es algo normal en contra de Gragas. Se mueve muy bien. Ahí está Patea adelantándose el golpe de barriga. Y algunos golpes en contra de los súbditos utilizando la furia ebria. Que es también una de las habilidades que después de que le hicieron el cambio y que podía hacer daño en área. Retornaron a Gragas a la jungla. Retornaron a Gragas a la línea superior. Ya le dieron poder de limpieza de oleadas mucho más confiable. Y empezamos a ver a Hamburguesa en una posición complicada. Podría alcanzar. Y ahí está Luguer con algo más de daño. Lo obligan a alcanzar a Agonistic. Algo más de castigo obligan a Magata a utilizar su destello. Y el último golpe Luguer con el sello de la malicia. Con dos asesinatos en la línea central. No se lo esperó nadie. Y logra llegar y tener dos mil de ventaja al equipo de Space Space. Así es. Logra tener suficiente ventaja. Y ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Está aproximándose al carril central. Es el empuje a favor de Space. Pero no va a caer la torre. Al menos no aún. Con sí se le va a hacer bastante daño a la misma. Pero no lo necesitaría ni siquiera para bajarle la mitad de la vida. Buen trabajo por parte de Agonistic. Que hace bastante daño desde ya. Y comienza aparte con un sable escaramuzador. Simplemente para poder tener mejor control a sus rivales. Ahora lo vemos ahí. Es una diferencia de súbditos de 25 en las junglas. Empatado en el carril superior ya. Y el carril central. Con una ligera ventaja de una oleada. Y ya va a ser un poco más complicado para Hamburguesa. Poder actuar sabiendo que hay una capa de negatrones ya propuesta por la Leblanc de Lukwer. Se moviliza muy bien. Hace muy bien los intercambios. Ya tiene una ventaja de 8 súbditos. Lukwer empieza con un buen asesinato y una buena asistencia. Para empezar a cargar el sello de la oscuridad que ya tiene en sus manos. 3 a 0 el marcador. Las rotaciones ahora para Lukwer en la línea central podrían darle buenos intercambios contra Burguesa. Pero el movimiento de cadera, Coen, le permite escapar con casi toda su vida. Con casi toda la vida. Beca salvaje está en la parte superior. Sigue en un duelo 1 contra 1 bastante estático. Desventaja de niveles solamente por el empuje en contra de su torre que constantemente está del otro lado. Y por ende hay una ventaja digamos de una oleada completa para la gran mayoría del tiempo. Y mientras tanto a Lukwer no le importa nada y él sigue agrediéndole. Se adelanta y está el encantamiento que lo alcanza pero no importa nada. Se está movilizando ahora. Beca salvaje con su entrada, con su nidos y el último golpe. El último golpe. Ahí está asesinato número 4. No se lo esperaba nadie. Nivel 6 de un Shen y segundo asesinato para la línea superior. Aumenta la diferencia de oro y aumenta el dominio de Space East Box. Bueno, no esperar una entrada de Shen a nivel 6 es algo muy preocupante. Realmente este campeón tiene uno de los picos de poder de nivel 6 más grandes en League of Legends. En materia por supuesto de trabajo en equipo. No es un pico de poder individual. No vas a ganar tu línea por secar el nivel 6 de Shen. Pero sí puedes darle un crecimiento muy radical a tu escuadra con eso. Y ahí está la primera torre en la línea central distribuida en tres personas, Cohen. En Lucre, Agonistic y Beca salvaje. Empezarían a llegar también en contra de Magar. Recibe mucho castigo. Lo obligan a utilizar a su destella. Ahí está llegando a Murquesa. Y con el fin del trayecto y con el daño colateral no pudo acabar con la vida de este leasing. Que no lo hemos visto en esta partida, Cohen. No lo hemos visto hasta ahora. Mientras tanto en la parte inferior. Exjungla pues simplemente está empujando lentamente la zona. El pate se va a lanzar sobre que salvaje. Y otra vez en uno contra uno. Pero no se va a convertir en nada ya. Y ahora va a ser un juego de limpieza de oleadas. En el cual obviamente la ventaja es por supuesto para el pate. Pero que más da. Ahora parte inferior no van a alcanzar a detectar a sus rivales antes de poder bloquearles el regreso. Pero lo que habrá es naturalmente mucha presión de esta línea a partir de este preciso instante. Ojo que es el carril en el cual hay una desventaja de surditos para la escuadra de Space. Principalmente digo en el carril superior también hay una. Pero bueno, todo eso se compensa con la cantidad de oro que tiene el jungler. Y así es, Cohen. 40 súbditos le lleva al Graves a Lee Sin. La presencia que ha tenido Graves ha sido muchísimo más óptima. Muchísimo más confiable. Y no hemos visto a Magath utilizar el potencial que normalmente vemos en Lee Sin en el juego temprano. No sé si no han podido tener la oportunidad. Si no han podido tener las sentinelas. No han podido tener la visión para controlar donde se está movilizando a Gonistic. Y la verdad, esto lo está dejando una fecha de expiración, una hora muchísimo más cercana. Bendición azul entregada, nada fuera de lo común. Rotación muy estándar en el competitivo de League of Legends. Y por supuesto, mientras tanto, vemos cerca del dragón de los océanos. Algo de intervención ya por parte de la escuadra de IFK Titans. Que le da bastante prioridad a este tipo de objetivos, históricamente hablando. No pasa mayores, nada de esto. No va a haber guerra, no va a haber combate. Sentinelas de visión se van a empezar a aparecer y a limpiar del mapa. No en ese mismo orden necesariamente. Pero sí, ahora están eliminando una sentinela defensiva. Y en la rotación de dos personas sale carril superior. Junto por supuesto con Beca salvaje. Van a sacrificar a ese dragón al cambio de una torreta. Me parece, Fahrenheit, que sí. Ahí está el primer dragón de los océanos. Quieren llevarse a la línea superior. Se moviliza Lucor. Puede alcanzar a Pate con una de sus entradas. Llegaría una flecha de cristal encantada. Por poco la deja bajo la torre. Cohen, esto pudo haber sido fatal para Lucor. 5-0 el marcador. Van a destruir la torre número 2 de la partida. Pero la línea central estaría llegando a la teletrona de exportación. Para defender, para llegar y evitar que Madlo y Magati hamburguesa destruyan esta torre. También está llegando Escanito. Pueden llevarse a Madlo. Pero con su control, con su pasiva, logra salvarse. Y logra volver a su propio espacio. Torre número 2. Y la diferencia aumenta a los 5.000. Cohen apenas en 11 minutos de juego. 5.000 de diferencia de oro en 11 minutos de juego. Es una cantidad muy grande de dinero. Ahora, cuidado, Snoopy recibe algo de daño. Y no sé muy bien. Oh, todo bien. Alcanzaría a Madblade. Lo que parecía en contra de él. Logra darle vuelta. Pueden asesinarlo. Pero se está movilizando el leasing. Y no pasa a mayores. Creo que no apuntó muy bien. Beca salvaje su ataque de las sombras. Pero están llegando en contra del pato en la línea superior. ¡Mucho daño a Agonistic! Asesinan a este Gragas. Y quieren alcanzar a Magat. Mucho control y mucho daño. Snoopy puede alcanzar. Matar a este leasing. Solamente una flecha encantada. Una flecha penetrante. Le podría dar el último golpe. Mientras que Tuna va cayendo en las manos de Beca salvaje. Algo más de daño en contra de Madblade. Una flecha penetrante. Pero no hay maná. No hay maná, Cohen. ¿Cómo va a poder seguir en esta situación? ¿Y cómo va a poder seguir buscando más asesinatos en la línea interior? Y ahora tienen que ir entonces. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Lucwer! ¿Qué está haciendo? Entra muy agresivo. Ahí está la granada de humo. No hace lo suficiente. ¿Qué? ¡Ah! Ok. Se acabó la vida de Agonistic en una pelea bastante extraña. En donde se gastaron destellos. Se gastaron habilidades. Y por no tener tan pendiente de dónde se iba a mover el orden del engaño. Cayó también Agonistic después de que había matado a la Ari. 8-1 el marcador. Y torre número 3 cayendo en las manos de Space. Torre número 3 para ellos. El avance continúa. Podríamos decir espacio creado. Aunque fue una manera muy peculiar de crear espacio en realidad. Sí. Pelea extraña. Y en la línea superior. La diferencia de oro, Coen, es la que más debería preocuparnos ahora. Son 7000. Casi 7000 de oro los que tiene a su favor el equipo de Space. La diferencia muy amplia. En la línea central ya hay mucha resistencia mágica. Ya hay mucho daño. Ya hay 5 cargas del sello de la oscuridad. En la línea inferior ya tenemos una espada del rey arruinado para el... Varus. Una para la Ashe también. Aunque va 0-1-0 también. Sí. Tiene cierta ventaja de súbditos. Pero no creo que sea tan relevante. Ahora se desmoviliza. Luper quiere llevarse a Jungla. Muchísimo control y castigo. Puede ser un problema grande para Jungla. Va a caer una flecha de cristal encantada. Puede llegar la retaliación. Pero no. Ahí está el último golpe de Luper. Para llevarse la vida de esta Ashe. Y tener una ventaja muchísimo más grande en la línea central. Así lo vemos. Así lo veremos. Y bueno. Hamburguesa limpia otra vez la visión del oponente. Porque ahora ya tienen bastante posibilidad de controlar su propia jungla. Los jugadores de Space Esports pueden entrar. Meterse a los arbustos de AFK Titans. Colocar sentinelas de control. Cualquier cuestión por el estilo. Y dejar esto en una situación muy precaria para su rival. Por lo mismo. Ahora es cuando tienen que recuperar el control de visión los jugadores de AFK. Eso es lo que deberán buscar. En la línea central pueden llevarse a la torre grado 1. Pero hay mucha limpieza de oleadas con Snoopy y con Scanite. No creo que vayan a poder tener tantas posibilidades de cumplir sus objetivos. En la línea superior tenemos a Jungla. Está adelantando la línea. Llevándose los súbditos. Cuidando las líneas laterales. Y cuidando que sus compañeros no vayan a caer ante esta situación. Se quieren llevar el heraldo de la grieta. Y debería quedar para Beca Salvaje. Y para seguir su trabajo de avance. Oh, problemas en la línea central. Snoopy siendo alcanzado por hamburguesa podría caer. Pero solamente tiene que moverse un poco hacia atrás. Así es la protección de su propia torre. Y así quedará fuera de todo mal y peligro. ¿El paten problemas? El paten va a morir. Mucha risa de Luquer. Y ahí está el destello para salvarse de un orfe del engaño. Que no va a ser. El sello del silencio digo. El sello de la malicia digo. Orbe explosiva. Fahrenheit es orbe explosiva. El sello de la malicia es el pasivo de Leblanc. Estamos mal. Coen está llegando Luquer con una definitiva al Unidos para llevarse a Magath. Está recibiendo mucho castigo. Pero puede llegar el momento. Se acabó la vida de Leblanc. Con C2 queda el marcador. Pero está peleando muy bien. Beca Salvaje puede llevarse a Magath. Puede buscar el asesinato. Puede esperar un paso infalso. Y una torre ha sido destruida en la parte superior del mapa. ¿Hay destello por parte de Beca Salvaje? ¡No! Es que no importa lo que esté pasando abajo Fahrenheit. Lo que importa es lo que está pasando arriba. O sea, realmente en la parte superior del mapa vimos un derribe de torre. En una situación de 3 contra 3 básicamente. Donde abajo tenían un 2 contra 1 persiguiendo. En vez de regresar a tratar de defender la torreta. Esto aparte ahora se va a convertir en presión en el carril central. ¿Por qué no? O algunas entradas por parte de Agonística. ¡Alcanzarían a Mav Blade! Y con el daño colateral. Con el último golpe. Y con las cadenas de corrupción de Snoopy. Se llevan la vida de Mav Blade. Dejándolos sin posibilidades de defender fácilmente la línea central. Recibe mucho castigo. Kungla tendrá que estar un poco más atrás. 12-2 el marcador. Y tenemos una pausa. Donde Escanito tendrá que volver a su propia casa. Reiniciar tal vez. El cliente del juego y volver con nosotros. ¿Qué? ¿Ah? O sea, ¿es en serio lo que dices? No, puede ser. No sé. Bueno, ok. Tiene algo de lag. Pero todo se soluciona reiniciando el cliente, joven. No, no necesariamente. Pero bueno, en la parte superior. La hidra titánica está por ser terminada. Y a partir de este objeto. Ve que salvaje va a ser bastante, bastante letal. En la parte inferior. Bueno, después el rey arruinado. Es un objeto que simplemente es demasiado fuerte. Del lado de X-Jungla. Ya vamos a ver la construcción de la cuchilla negra. Mientras que para este Varus. Si vamos por algo más orientado a velocidad. A que probablemente sea un huracán de Runa. Ya volviendo Escanito a la partida. Puede volver a ayudar a sus compañeros. Están enfocando mucho en la línea central. Que tienen todo el espacio disponible para poder actuar. Se llevaron la línea superior. Sí desaprovecharon un poco la oportunidad de poner visión ofensiva. En la parte superior del mapa. Pero se están enfocando ahora en llevarse la línea central. Y teniendo a un Graves en el equipo. Que es uno de los mejores campeones para hacer asedio. Las cosas se les van a dar bastante fácil. Con un Graves y un Varus para el asedio. Así. Realmente las rotaciones ahora deberían de ser carril central o inferior para Space Esports. Y seguir presionando gracias a esto. Problema. Bueno, estamos en una pausa. Son 16 minutos de juego. Pero parece que los problemas exceden. Lo que le permite a los jugadores llevar a cabo la partida. Así. No importa mucho. Ya Escanito está volviendo con nosotros. Solucionando sus problemas y volviendo a la línea inferior. Tiene las botas de mercurio y la piedra vidente. Quiere evolucionarla tal vez en la piedra de visión. Dejando el escudo reliquia aparte para convertirlo en otro ítem. Por parte de Malzahar, pues el colmillo de escarcha y la piedra vidente. Tal vez esto quiera convertir en un ojo del vigilante. Y ahí al parecer están listos, armados, preparados. ¡Ready Cohen! Se dan las señales y van a iniciar otra vez el juego. ¿Dónde tendremos una ventaja de 8500 de oro en las manos de Space Esports? Así es. 5, 4, 3, 2, 1. Y volvemos, damas y caballeros, a la grieta del invocador. Ahora, veremos si la presión en la parte central es excelente o destello. Oh, no logró alcanzar a Jungla. Lo va a caer, pero tiene que utilizar su destello. Alcanzan a Snoopy. Mal posicionados, pero llegaría en el momento indicado del pate para asesinar a Agonistek y a Beca Salvaje. Mal posicionados, Janito va a poder caer. Tiene que utilizar su vida a Gris, pero va a caer. Va a caer fácil y rápido. No hay oportunidades de poder salvarse. 12, 5 queda el marcador. Y con esta situación, vuelven en el juego los integrantes de FK Titans. Dentro de lo que cabe, vuelven en el juego. Es el término que yo diría. No están de vuelta en el sentido de que no han mitigado por completo la diferencia de oro que hay en su contra. Oh, Luguer. Alcanzaría Magath. Puede pelear, puede pelear. Puede darle vuelta a este marcador, Coen. 12, 5. Aquí llegaría un segundo, un segunda entrada. Pero Hamburguese está haciendo su trabajo. Llegan, le dan el último golpe. 12, 6. El marcador llegaría a teletransportación para defender la línea central. ¿Cómo van a aprovechar esta situación los integrantes de FK Titans, Coen? Necesitarán llevarse torres. Necesitarán buscar dragones. Pero no sé si esto sea suficiente. Oh, el paté quedaría quedando en la torre. Dándole la oportunidad a Jungla. Hacerle daño a Beca Salvaje. Pero preferirán estar un poco más atrás. Llegaría la definitiva de Escanito. Completamente solo. Quiere llevarse a Jungla. Quiere empezar una pelea. Pero no sé si vaya a ser suficiente para él. Se moviliza muy bien a Agonistic. Alcanzar a Mad Bleed. Puede ser un problema grande para ellos. Utiliza su destello. Y con él mismo se lleva la vida del Malzahar. Se llevan también a Jungla. Buscaría que Agonistic caiga. Pero el paté está alcanzándolo. Va a matarlo. Y al asesinato doble de Agonistic. Hoy no puede pelear contra el Leasing. Porque lo puede asesinar muy fácilmente. 15, 6. El marcador. Y así como cometieron el error. Volvieron a recuperarse los chicos de Space. Así como cometen el error. Se recuperan los chicos de Space justamente. Y van por la torre del carril central. Que va a caer. Ya no resiste bastante. De hecho Fahrenheit. Y bueno. Ahora Magath está tratando de entrar sobre Agonistic. Pero ups. Lo borra de eso el movimiento. Y ahora el Leasing está mal parado. Oh. Ahí está. Va a tener que correr. Utiliza su destello. Y se sale con la suya Magath. Utiliza todas sus herramientas. Pero todavía quiere llegar Escanito. Quiere llegar también Snoopy. Y puede caer un lengüetazo que falla. El salvaguardar que le permite tener mucha más movilidad. Irse hacia sus propias sentinelas. Ahí está una flecha penetrante que no logra alcanzarlo. Y creo que esto ya es perder el tiempo por parte de Space Esports. Nunca van a alcanzar este Leasing. La mímica del Ale Blanca aparece. Está molestando un poquito. Pero no va a ser absolutamente nada. Parte inferior de la pantalla. O superior serían los siguientes dos objetivos lógicos para Space. Pero ahora parece que el juego se ha puesto ligeramente estático para ellos. Así está por ahora. Se enfocan un poco más en poner sentinelas. En eliminar las enemigas. En estar un poco más atrás. Llenarse de herramientas. Necesitan algo más de ítems. Algo más de herramientas para Snoopy actuar mejor en las peleas grupales. Únicamente tiene su espada del Rey arruinado. Ya los primeros 20 minutos de juego. Y en la línea central. Si bien hay ciertas ventajas para la Leblanc. Ya perdió la mayoría de las cargas de su sello de la oscuridad. Y se está recuperando poco a poco el señor Hamburguesa. Con los súbditos que va llenando. Con los asesinatos y las asistencias que va buscando. Y con la buena posición en las peleas grupales. Porque ha tenido como una buena evolución alrededor de la partida. Inicialmente tenía muchos problemas para posicionarse. Para poder pelear contra el Lufwer. Pero ha podido manejarse bien en las demás peleas que ha logrado ofrecer. Ah decía. Aparte ya tiene una capa de negatrones. Que es un elemento muy útil. Al momento de estar lidiando contra una Leblanc. Pues que le permite soportar también mejor el mano a mano. ¿Qué vas, Kenito? Alcanza utilizando su definitiva. Querían coger por sorpresa al Pate Cohen en la línea superior. Pero no le sale tan bien. Y se mueven rápidamente entre Hamburguesa y entre Magat. A buscar que no se lleve a cabo esta definitiva. Se mueven muy bien. Y las sentinelas que están poniendo FK Tyrant. Les están ayudando muchísimo. Ahora problemas para Agonistic. Lo alcanzan. ¡Se lo tragan! Y pueden seguir su asedio por la línea inferior al parecer. Y el Fajín de Mercurio. Ahí está el Fajín de Mercurio de hecho. No vio la necesidad de usarlo. Y tiene razón, de cierto modo. Porque al momento de tener a Tamkench al lado, no necesitas gastar el Fajín. Sí. Es un muy buen protector el Tamkench. Uno de los mejores para la línea inferior. Al lado de Yana. Que me gusta. Me gusta bastante este combo para protección. Yana, Tamkench. O hasta Leona. En ciertas ocasiones puede dar buenos resultados. Leona en casos muy peculiares. Muy peculiares. Pero... Sí. Pero sí. O sea, ahora quedó con el Pate en la parte superior. ¿Quieren alcanzarlo? Llegaría con un tono al explosivo o en desenganche. Tiene que correr a Agonistic. Pero tiene el poder, joven. Tiene el poder. De su Fajín de Mercurio. Va corriendo. Va muriendo el Pate. Y ahí está el último golpe. El fin del trayecto. Llegaba Escanito. Llegaba Snoopy para intentar hacer un KS. Pero no le va tan bien. Escanito contra Magath. Lo dejaría mal posicionado. Se lo puede tragar. Pero lo obliga a utilizar a su salvaguardar. Mientras sus compañeros van terminando con esta torre. Y con este varón, digo. Y lo van a hacer gratuito. El resto del equipo de FK Titans está distribuido alrededor del mapa. Y hay, hay, hay. Problemas para Magath. El último golpe. Y se acabó. La vida de este Lissing ya no va a haber oportunidad de robárselo. A menos que vaya una mala jugada por parte de Agonistic. No, ahí está Escanito. Zoneando el espacio. Y ahí está la definitiva. Puede ser un golpe más por parte de Snoopy. O lo obliga a utilizar su destello. Se va salvando. Mientras Lumber también. Utilizando su distorsión. Va corriendo poco a poco. Un destello también. También de Beca Salvaje. El último golpe. En contra de la hamburguesa. Salva a su compañero. Logra asesinar a la Ari. Y le da la vida. Le da el espacio. Escanito para utilizar su destello. Y su lenguetazo para darle el último golpe a Jungla. O sea, quedaría únicamente vivo el Pate. Y Mad Blade para llegar a la línea central y defender. Pero no sé si vaya a ser suficiente. Lo alcanza Agonistic con un golpe de barriga. Pero la verdad, esto ya va a acabar. El Varón haciendo su trabajo. Los supersúbditos llegando. Oh, algo de daño por parte de Magat. Se lo traga Escanito. Se van a llevar la Torre Grado. Tres de la línea central, Coen. Y esto acaba de terminar. Seguirían con el inhibidor. Tal vez se están arriesgando mucho en esta situación. Pero preferirían estar llevándose toda la mayor cantidad de objetivos posible. Magat en algunos inconvenientes. Se lo tragan. Lo matas, Canito. Logra responder bien en contra de Mad Blade. Mientras que Agonistic se querría llevar otra vez al Pate. Quien tiene que utilizar su destello. Y tendremos una rendición. Una victoria. Y un finalista. Ellos son los integrantes de Space Esports. Space Esports nuevamente.